Es un esfuerzo muy grande por parte de FINDETER, es una labor impresionante. Nosotros como sector privado estamos muy gratamente complacidos con esta iniciativa, en la cual pues sí vemos muchas áreas de oportunidad. Nosotros pertenecemos al sector del cemento y vemos que los temas de Barranquilla, el tema del aeropuerto, el tema del río Magdalena, nos van a facilitar a nosotros en el futuro poder movilizar carga desde el centro del país donde están nuestras unidades de producción hacia lo que es el Triángulo, el Diamante del Caribe, donde indudablemente las oportunidades de crecimiento del país son bastante grandes.